Chicos, como ya sabemos FIFA 21 está a la vuelta de la esquina y en esta ocasión les traigo absolutamente todos los estadios que nos gustaría ver a los mexicanos en FIFA 21, así que vamos allá. Seguimos regalando monedas chicos, pero en estas ocasiones vamos a poner al ganador al final del video, así que nos vemos por allá. Comenzamos con lo que es el estadio BBV Vancomer, chicos, es el estadio del Monterrey, tiene una capacidad de más de 50.000 espectadores y la verdad es que está fenomenal. Apenas tiene 4 años de que fue inaugurado y la verdad es que quiero yo utilizarlo ya en FIFA 20 y estoy seguro que tú también a pesar de que no seas del Monterrey. Siguiente estadio chicos, es el estadio Cuauhtémoc de el Club Puebla, también tiene una capacidad de más de 50.000 espectadores y se inauguró la remodelación en el 2015. La verdad es que es un estadio muy bello, incluso viéndolo en fotos se ve fenomenal y estoy seguro que a cualquiera de nosotros también le gustaría utilizar este bello estadio en FIFA 20. Seguimos con el estadio Akron, el estadio de las Chivas del Club Deportivo Guadalajara, capacidad de 49.850 espectadores. La verdad es que es un estadio que se ve fenomenal, parece que es muy sustentable ya que está pues por así decirlo incrustado en una colina. Y se ve bellísimo chicos, la verdad es que es un estadio que se ve bellísimo y créanme que también cualquier mexicano, aunque no apoya a las Chivas, le gustaría mucho utilizarlo o mínimo tenerlo en FIFA 20. El estadio de mis poderosos tiburones, la verdad es que yo sé que a muchos me van a decir, ¿por qué coño metes ese estadio de ese equipo tan chafa en lo que es tu top? Bueno chicos, primero que nada la verdad es que es un estadio muy bonito, obsérvenlo, no es nada feo el estadio, pero lo que a mí me encanta es la entrada. Como pueden ver tenemos una entrada y salida del estadio que es la boca de un tiburón. La verdad es que yo creo que ese es un detalle increíble y que no lo tiene cualquier estadio, por lo cual yo siento que si el estadio del tiburón estaría, también habría una que otra persona que le encantaría utilizar este estadio que tiene una capacidad de casi 30.000 espectadores. Seguimos con el estadio del Necaxa, así es, un saludo a Escorcia MX. El estadio del Necaxa chicos, se inauguró en el 2003 y se llama Victoria de Aguascalientes, tiene una capacidad de 24.000 personas, casi casi, se queda en 23.851, pero es un estadio bellísimo y estoy seguro que a cualquier mexicano le encantaría utilizar este estadio en FIFA 20. Seguimos con un estadio que terminó su remodelación en 2017, aunque chicos me puedo equivocar, si no es que se terminó de construir, se terminó de remodelar en 2017. Capacidad para 30.000 espectadores y es el estadio del Deportivo Toluca. Es un estadio brutalmente bello, la verdad es que yo no apoyo ese equipo y es un estadio increíble que me encantaría utilizar todos los días en FIFA 19. FIFA 19, yo sigo pensando en FIFA 19. En FIFA 20 chicos, estamos hablando de FIFA 20. Un estadio chicos que no había tenido la oportunidad de ver bien y hasta que lo vi, este estadio del Tijuana, el estadio caliente que se terminó en 2006, quedé enamorado. La verdad es que es un estadio bellísimo, no se ve nada mal y créanme que a cualquier persona en Ultimate Team le encantaría usarlo. Tiene capacidad para 27.333 personas, así que nada, esperemos que también esté el estadio caliente, si no es que en FIFA 20, en algún FIFA futuro. Y chicos, un estadio histórico, el segundo estadio más grande de México, el estadio olímpico universitario. Se inauguró en 1952 y es el estadio de los Pumas de la UNAM. Tiene una capacidad para 72.000 espectadores y la verdad es que es un estadio bellísimo. Y el nuevo estadio Corona chicos, el estadio del Santos Laguna. Aquí tengo una duda, porque yo sé que demolieron un estadio. No sé si demolieron el estadio este que estamos viendo, el del Santos, o si este es el nuevo al cual se pasó a jugar el equipo. Lo cierto es que es un estadio increíblemente bello que tiene capacidad para 30.000 espectadores. Y estoy seguro que cualquier jugador de Ultimate Team o cualquier jugador de FIFA 20, le encantaría utilizar el estadio del Santos Laguna. Así que chicos, ya saben que el que están viendo en la pantalla es el ganador de las monedas. No olviden que comentando aquí abajo se pueden ganar las monedas, simplemente tienen que comentar, suscribirse y darle un like. Porque por cada like se suben 500 más a un sorteo que se hace entre toda la gente que haya comentado aquí. Así que chicos, comentenme aquí abajo, ¿qué otro estadio les gustaría ver de la Liga MX aquí? Los estaré leyendo y nos vemos en el video de mañana. Chao, chao.